El efecto cascada Primero, por lo que yo expliqué allí, casi el 50% de lo que tú consumes no pagaba el arbitrio ni lo va a pagar, pero está pagando el IVU. La mayoría de la gente, sus gastos de consumo no se van en comprar ropa. La mayoría de la gente, sus gastos de consumo se van en ir al colmado, en ir al restaurante o a la cafetería o a la fonda a almorzar. Algunos, por su trabajo, almuerzan, desayunan y cenan fuera. Esas tres cosas, mira, este levantó la mano, esas tres cosas no pagaban arbitrio y ahora están pagando el IVU. Y no van a pagar arbitrio. El laundry, el mecánico del carro, el beauty parlor, la señora que hace las uñas, el barbero, todos esos servicios no pagaban arbitrio y no van a pagar arbitrio en mi propuesta. Y le hemos puesto el chabado IVU. Así que, para empezar, ahí no hay ningún efecto cascada. Ahí es cero. En los otros productos, vuelvo y repito, los que hablan del efecto cascada son los que te defendieron el IVU y decían que el IVU iba a bajar los precios. Y eso no se dio, como expliqué en el debate. El 6.6, número uno, lo paga el importador. Él decide si se lo pasa o no al consumidor. Y en la libre competencia, hay importadores que deciden absorber parte del 6.6 para tener mejores precios. Y desde esa perspectiva, el consumidor se alivia. Además, el 6.6 es sobre el valor cuando el producto llega al muelle, que es mucho más bajo. Es más, te lo voy a explicar también bien sencillo. A veces usted encuentra que el mismo producto vale más caro en una tienda que en otra tienda. Eso lo hemos visto. Pero usted no lo sabía y fue y se compró un pantalón en 40 dólares en una tienda y resulta que en una tienda más abajo estaba a 30 dólares. Usted pago el 7% de 40. Si hubiera ido a la otra tienda, hubiera pagado el 7% de 30, que era menos. ¿En cuanto al arbitrio? El arbitrio es 6.6 de lo que valía eso cuando entró. El problema con el IBU es que lo que el comerciante le quiere poner para ganarse más, usted paga el 7% también sobre eso. Este es el problema. Por eso tenía ese efecto inflacionario. En el caso del impuesto, se paga en el muelle, es un precio establecido y se acabó. Usted va a bajar el IBU a 2.5 y eso está escrito en piedra. Eso nada no va a ser cambiado. Bueno, lo único... Ninguna circunstancia... No, Marisa, la única circunstancia es la premisa que tuviste. Si tengo una legislatura del PNP, si tengo una legislatura popular, yo te aseguro que va a ser del primer grupo de paquetes. No va a cambiar con ninguna circunstancia. Lo prometo el pueblo puertorriqueño. Y eso fue lo que propuse cuando llegué. O sea, mi primera propuesta para atender la crisis presupuestaria no incluía un IBU. Incluía un impuesto especial a la banca por dos años. Curiosamente, la legislatura del PNP y Fortunio lo rechazaron. No, Marisa, la legislatura del PNP y Fortunio lo rechazaron. Gracias.